La Institución Educativa Municipal Técnico Industrial ITSIM hace parte del proyecto Pasto Vive Digital. La apropiación digital nos acerca al desarrollo. Estamos ubicados en la carrera 27, número 435. Gracias al financiamiento del Ministerio DIC, Colciencias, la Alcaldía de Pasto y Parques Soft Pasto, los niños y jóvenes podrán disfrutar de los semilleros de ciencia, tecnología e innovación en producción audiovisual y fotografía, diseño, programación web y aplicativos móviles, desarrollo de videojuegos y robótica. Mayor información 301-591-7410. Además, las personas mayores de 18 años se capacitarán en primeros pasos en el computador, navegando, el álbum, redes sociales, el mensajero y sácale el provecho a tu celular. De lunes a viernes y fines de semana. Mayor información 736-4918. ¿Quieres saber más? Visita www.pastovivedigital.com. ¡Te esperamos!